La infanta se ha mostrado de lo más relajada y cómplice junto a su ex Luis Astolfi este fin de semana en el Campeonato de España de Veteranos de Salto celebrado en Sevilla y donde se hizo con la medalla de plata por equipos. La familia del rey está muy de actualidad estos últimos días. Al cumpleaños de la princesa Leonor y los ríos de tinta que se han vertido sobre él, actitudes, ausencias y presencias, se une que este fin de semana algunos medios aseguraban que Froilán y Mar Torres podrían estar intentando darse una nueva. Y va la tercera oportunidad en su relación. La infanta Elena ha querido huir de todo este mundanal ruido y se ha refugiado en su afición favorita, la hípica. La hija mayor de los reyes Juan Carlos y Sofía ha participado el pasado fin de semana en el Campeonato de España de Veteranos del Real Club Pineda Sevilla. Un concurso que arrancaba el viernes 10 de noviembre y finalizaba el domingo 13. Durante esos tres días se ha podido ver a una infanta muy relajada, acompañada de los grandes amigos que ha cosechado en los circuitos hípicos. Especialmente cómplice se mostró con uno de ellos, Luis Astolfi. El jinete sevillano y Elena de Borbón se pasearon por la pista donde tenía lugar el concurso observando juntos los saltos y trazando el recorrido a pie observando y planificando cada detalle. Fue allí donde la infanta recibió consejos de su íntimo amigo, quien, a pesar de no estar en el mismo equipo que ella, no dudó en regalarle algún truco y recomendación para que su actuación fuera lo mejor.